Música Hace varias semanas Aper nos trajo un nuevo equipo y un nuevo procesador, el M2 y este MacBook Air que he podido probar durante varias semanas Sé que hay muchísimas dudas acerca del MacBook Pro también que salió con M2, en qué lugar dejaría al MacBook Air con M1 del año pasado Quiero contaros todo lo que me ha parecido esta experiencia y a quién va destinado este nuevo equipo Música En cuanto visteis este equipo, este MacBook Air con M2 en mi Instagram empezasteis a hacerme un montón de preguntas sobre el M2, sobre el MacBook Air con M1 en donde lo dejaba Y quiero dejar claro que a mi parecer creo que Apple está cubriendo muchísimo el mercado, está intentando llegar a todos los usuarios Y aunque pueda parecer que la diferencia de precio es muy poca de un modelo a otro, creo que hace bien en dejarlo ahí porque a lo mejor hay gente a la que le viene bien el MacBook Air con M1 Y no necesita mayor potencia o mayores requisitos en otros aspectos Yo recuerdo cuando compré mi primer MacBook Air que a mi me venía de 200€ y realmente compré el más básico porque era con el que quería empezar, pues empezar a hacer un poco de vídeo Empezar a hacer un poco más de trabajo en un Mac porque era mi primer Mac y quería probarlo Pero vamos a hablar de todo esto, voy a hacer la review, voy a dejar muy claro a quién creo que va más destinado este equipo Voy a empezar hablando del diseño porque ha sido el cambio más brusco que hemos visto Aquí yo tengo el gris espacial pero tenéis dos nuevos colores Tengo que decir que de todos los vídeos que he ido viendo de otros compañeros que han podido probar el color azul más oscuro y el color estrella Tengo que seguiría recomendando estos colores o el estrella porque el oscuro por ejemplo se llena muchísimo de huellas y este es un poquito más limpio El color es una gozada porque es súper bonito pero si sois más meticulosos con esto pues yo elegiría el gris espacial de siempre El diseño es mucho más moderno, se asemeja más a los actuales iPhone con estos laterales rectos Y también lo más destacable es la vuelta del Mac 6, se le echaba de menos y es súper cómodo Yo a diferencia de mi MacBook Pro de 2017 que estoy utilizando el USB tipo C para cargarlo Es verdad que con el Max 8 es mucho más rápido, no tengo ningún tipo de problemas de conexión Se conecta fácilmente y agradezco muchísimo que haya vuelto Sigo manteniendo un peso súper ligero, es muy cómodo, muy pequeño para poder llevar en el bolso o en cualquier sitio A mí me sigue pareciendo increíble que este tamaño y tenga una autonomía más o menos de 18 horas aproximadas Me sigue pareciendo una flipada Y en cuanto a la pantalla aquí también vamos a ver una diferencia respecto a los MacBook Pro por ejemplo Y es que tiene más marcos Y tengo que decir una cosa respecto al diseño que no me he dado cuenta hasta ahora Supongo porque ahora el notch destaca más en la pantalla Y es que al abrirlo por esta hendidura de aquí siempre dejas el dedo en la cámara Y me parece algo que debería mejorarse de alguna forma para no dejar la marca siempre, la huella dantilar Justo en la misma cámara, la FaceTime, que es la que vas a utilizar para realizar videollamadas o lo que sea Y hablando de cámaras tengo que decir que por fin tenemos una cámara actualizada 1080p Que tanto uso le vamos a dar, han mejorado bastante la calidad Tengo que decir que me hubiera encantado que también tuviera la opción esta de seguimiento Que disponemos en algunas cámaras como por ejemplo las del iPad Para poder realizar el seguimiento mientras la persona va hablando Pero en este caso pues solo tendríamos esto También tenemos una pantalla mejorada, una liquid retina con mayor brillo, P3 Todo esto destinado pues más para la creación de contenido, para edición de fotografía O para edición de vídeo Pero tengo que decir que obviamente se quedaría un escalón por debajo de las pantallas de los MacBook Pro de 16 pulgadas Que son mini LED y tendrían mayor precisión ¿Por qué? Porque estos equipos ya irían más destinados a profesionales tal y como indica su nombre Por eso por ejemplo tienen ranura de tarjetas SD y el MacBook Air no dispone de esta ranura Porque directamente sería para creadores de vídeos, para diseñadores gráficos, etc. Ese sería su equipo Este sería para aquellos que quieren hacer sus pinitos pero no llegan a ese nivel Obviamente el teclado es el nuevo Magic Keyboard Este teclado tipo tijera que yo noto muchísimo la diferencia respecto al mariposa que tengo en mi MacBook Pro Es muy cómodo, hay un mayor recorrido, hay mayor espacio entre las teclas Pero me sigue siendo, me sigue pareciendo una fantasía A pesar de que a mí el mariposa me gustaba mucho Tengo que decir que este teclado es muy cómodo No sé, me parece muy agradable Y el lector de huellas también me gusta que sea un poquito más grande Creo que es más fácil de encontrar el lector para bloquear y desbloquear Y obviamente el trackpad sigue funcionando de lujo Sabéis que soy una enamorada del trackpad de Apple En todos sus portátiles funciona de lujo Y aquí también También es muy curiosa la posición de los altavoces Porque no vais a encontrar ningún elemento alrededor cuando el equipo está cerrado Que parezca que tenga altavoces Pero si los tiene, los tiene justo situados en la ranura que separa la pantalla del teclado Esto hace pues un efecto rebote El sonido se escucha bastante bien La verdad que la calidad de sonido siempre en los Mac me ha parecido sorprendente Pero tengo que decir que si queréis algo más Pues ya tendríais que iros hacia las versiones Pro Y se nota bastante No solo en cuanto a sonido Sino en microfonía Esta es una de las diferencias importantes Que parece una tontería Pero obviamente si eres un profesional Que quieres grabar por ejemplo una pista a guitarra Pues puedes utilizar directamente el micrófono del MacBook Pro Que sería mejor en cuanto a calidad Que la grabación que te haría el MacBook Air Que igualmente puedes utilizarlo perfectamente Pero obviamente hay diferencia de uno a otro Y ahora vamos a por la chicha Hablar del M2 De este nuevo procesador Que tanto está dando que hablar Decir que sobre todo el punto más concreto Creo yo Ya sabéis que yo probé el MacBook Air con M1 En su día tenéis la experiencia de uso por aquí Y yo lo que decía es que al nivel de edición de vídeo De mi nivel se quedaba bastante corto Y aquí han mejorado Ha superado un poquito al M1 en esto De hecho los datos del Gitbench y todo lo dice así Pero básicamente porque tenemos más núcleos gráficos Ya sabéis que el procesador, el M1 y el M2 No tienen una gráfica dedicada Sino que es una gráfica integrada Por eso siempre digo Que si vais a darle más caña a nivel gráfico Necesitaríais un poquito más En este caso puedo hacer más cosas que podía hacer con el M1 Pero se sigue quedando justo Sobre todo cuando trabajo con vídeos en 4K Cuando le meto algún plugin Cuando le meto algún efecto Le cuesta muchísimo más Pero en general yo tengo que decir Que el M2 me ha parecido pues eso Que está un poquito por encima del M1 Para todos aquellos que a lo mejor no necesitáis Llegar a un M1 Pro o a un M1 Max El M2 ya os sería suficiente Y la diferencia básica del M1 Es también en estos pequeños aspectos del MagSafe La cámara FaceTime por ejemplo de 1080 La pantalla o las 18 horas O incluso el diseño Son pequeñas cosas que lo hacen diferente Sería la clave para decidir dar el paso Que está ahí por un poquito por en medio Y ya sabéis que hay una diferencia De unos 200 euros aproximadamente Depende también del equipo Este es el más básico También hay que mencionar que el más básico Obviamente yo trabajo con proyectos Que a lo mejor ocupan más de 100 gigas Y por eso a mí se me quedaba bastante corto Con 256 gigas de almacenamiento Pero para aquellos que trabajáis con proyectos más pequeños Pues no vais a tener ningún tipo de inconveniente Sé que hablo mucho de la creación de contenido Pero obviamente para todas las tareas ofimáticas No vais a tener ningún inconveniente Abrir un montón de aplicaciones Más de 10 aplicaciones Yo he tenido incluso Pixelmator He tenido incluso Final Cut Excel Jugando algún juego O sea y funciona de muerte este M2 Puede jugar perfectamente a juegos de Apple Arcade Obviamente ya os digo Ya os hablaré un poquito más En la review del Mac Studio Que yo estoy jugando al LOL en el Mac Studio Y va increíble Pero aquí para jugar algún juego de Apple Arcade También lo vais a tener de sobra Ofimática Y editar algún vídeo así puntual Y tareas así Que no requieran mucho Insisto Sé que hay muchas personas Que no necesitan un M1 Max Así que esta sería una muy buena opción Muy ligero Es un equipo que me parece Bonito Y no solo bonito Si quieres empezar en el ecosistema de Apple Creo que sería el primer paso Fue mi primer equipo de Apple Y yo al MacBook Air Le guardo muchísimo cariño por ello Así que espero que os haya gustado esta review Dejadme un like Si queréis que haga un vídeo Del Mac Studio Y otro vídeo comparativo Por si no ha quedado muy claro Las diferencias que hay Respecto al MacBook Pro Y al MacBook Air con M1 Y nos vemos en un siguiente vídeo Gracias por estar ahí Chao Chau 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 Chau